La inspiración llamada Los Olvidados creó el éxito inesperado de la película Nosotros los Nobles. Cine mexicano. Esta es la cinta de Luis Buñuel que inspiró la película Nosotros los Nobles. La cinta del director español, Luis Buñuel, estuvo protagonizada por el reconocido actor Fernando Soler. Bienvenido de nuevo a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro nuevamente. Luis Buñuel fue uno de los directores más reconocidos de la industria fílmica de México, y entre las decenas de películas que realizó, siendo Los Olvidados una de las más recordadas, existe una cinta que inspiró al éxito de taquillas, Nosotros los Nobles. El filme del 2013, dirigido por Gary Alasraki y escrito por los guionistas Adrián Zurita y Patricio Saiz, fue visto por millones de espectadores, y es el segundo más taquillera de nuestro país. El reparto está formado por Gonzalo Vega, Luis Gerardo Méndez, Carla Sousa y Juan Pablo Gil. La cinta de Luis Buñuel que inspiró Nosotros los Nobles. Lo que muchos no saben, es que Nosotros los Nobles estuvo inspirada en una cinta que se estrenó a finales de los años 40, nos referimos a El Gran Calavera. Cinta dirigida por el director mexicano español Luis Buñuel, basada en el melodrama homónimo del dramaturgo español Adolfo Torrado. La segunda película que Buñuel realizó en México cuenta la historia de Ramiro de la Mata, interpretado por el reconocido actor Fernando Soler, quien dio vida a un hombre con problemas de alcohol, adinerado y viudo, que se quedó a cargo de sus hijos y otros miembros de su familia. Todos se aprovechan de la generosidad de Ramiro, incluidos sus hijos, Virginia, papel de la bella actriz Rosario Granados, a la que se le relacionó en la época con Mario Moreno Cantinflas, quien da vida a una joven a que sólo le interesa casarse y Eduardo, Gustavo Rojo, que gusta gastar el dinero de su padre. Además, están Ladislao, personaje interpretado por el actor Andrés Soler, quien en la vida real también era hermano del protagonista y su cuñada Milagros, Maruja Grifel, que finge todas las enfermedades y finalmente, Gregorio, Francisco Jambrina, quien intenta ayudar a su hermano haciendo creer a todos que Ramiro está arruinado y su familia debe trabajar para sobrevivir. El Gran Calavera salvó la carrera de Buñuel en México. Luis Buñuel recibió el ofrecimiento de dirigir Gran Casino, una película con Jorge Negrete y Libertad Lamarque, por lo que después de arreglar todos los papeles de residencia e instalado con su esposa y sus hijos en México, ingresó en la industria del cine de nuestro país. Sin embargo, la cinta no tuvo el éxito que se esperaba, y durante los tres siguientes años se vio obligado a mantenerse del dinero que le enviaba su madre. Pero, en 1949, a punto de abandonar el cine, el productor francés de origen ruso Oscar Dancillers le pidió que se hiciera cargo de El Gran Calavera, ya que Fernando Soler no podía ser protagonista y director. El éxito de la película y la obtención de la nacionalidad mexicana animaron a Buñuel a plantear a The Thingers un nuevo proyecto, y le propuso Mi huerfanito, jefe. Un argumento sobre la vida de un joven vendedor de lotería, pero la respuesta cineasta francés lo llevó a realizar Los Olvidados, uno de sus más grandes éxitos en el cine mexicano. ¿Piensas como nosotros sobre el éxito de la película Nosotros los Nobles? En caso afirmativo, comparta este vídeo con todos de inmediato. Si no, déjame saber lo que piensas en los comentarios. Y por favor suscríbete al canal Recuerdos del Cine de Oro para apoyarnos más. Gracias por ver, adiós y hasta mañana.